Hoy nos encontramos aquí en el salón de Fonfipro, que muy gentilmente se dieron para la capacitación de la Dirección Provincial de Estadística, Censo y Documentaciones a cargo del contador Julio Asbar y la capacitación sobre la Ley Micaela, Ley Nacional 27.499 de capacitación obligatoria en género y violencia de género. La verdad que es una capacitación bastante esperada por esta Dirección Provincial en tanto y en cuanto después se va a trabajar en varios ítems cuando se hagan las estadísticas, cuando se hagan los censos, donde se va a determinar qué se puede preguntar allí, ¿no es cierto? Es muy importante, por eso esta capacitación es importante, porque seguramente ya van a ver nuevos artículos con nuevos rubros, por ejemplo, las estadísticas sobre personas que atravesaron situaciones de violencia, personas que pertenecen al colectivo La Diversidad, cuántas personas se capacitaron. Entonces yo creo que de esta capacitación van a salir internamente lo que va a elaborar el censo, que va a elaborar la Dirección Provincial de Estadística y Censo. Y también esta capacitación que es justamente para asumir el compromiso que asumen todos los organismos de poder ayudar a las personas para que vivan una vida libre de violencia, para que tengamos una comunidad con vínculos saludables, para que dentro de los compañeros en su institución haya buen trato, haya, ¿no es cierto?, tengan la igualdad de oportunidades. Es decir, ir desconstruyendo los procesos culturales por los cuales nosotros venimos y hay tantos, ¿no es cierto?, estereotipos respecto a qué debe ser lo femenino y qué debe ser lo masculino. Entonces, en este trabajo permanente que tenemos, la idea es la igualdad de oportunidades. Ahora, licenciada, uno a priori se pone a pensar, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, censo con género? ¿O qué tiene que ver diferentes instituciones? Y realmente queda demostrado que estas cuestiones de género es transversal a todas las instituciones, a todos los servicios, porque sin lugar a dudas es necesario que todos tengan una perspectiva distinta. Sí, sin lugar a dudas. La verdad que la declaración que hiciste es realmente muy, muy positiva desde el punto de vista de lo acertado que estás en que la cuestión del género y de la vida es transversal, ¿no es cierto? Entonces, todas las políticas públicas tienen que tener esa perspectiva de género, donde se incluyen todas estas herramientas para poder lograr ese buen trato, la igualdad de oportunidades, trato equitativo, ¿no es cierto? Reconocer cuando hay un acoso, cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de abuso, no hablamos de acoso sexual ni de abuso sexual. Hablamos de un acoso que puede ser desde el punto de vista de una persecución, ¿no es cierto?, dentro del ámbito laboral o fuera del ámbito laboral, o un abuso que pueda ser sexual o no, dentro de la familia, fuera de la familia. Entonces, todo lo que es género es transversal. Y todas las instituciones tienen que trabajar, ¿no es cierto?, lo que es el género y la perspectiva de género en todas las resoluciones internas que tomen, ¿no es cierto?, o que deban cambiar dentro de su institución. ¿Qué es lo que nosotros decimos en estas capacitaciones? Que los que tenemos responsabilidad institucional, tenemos una doble responsabilidad, la de ir revisando, ¿no es cierto?, los reglamentos, las resoluciones internas, para que haya un trato igualitario entre varones y mujeres y el colectivo La Diversidad. La Diversidad